Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros, tengan todos ustedes y bienvenidos a este su canal Trucks & Boots ATS y ETS Games Bien, y en esta ocasión traemos este bonito Kingwood T680 con una configuración de doble eje en su chasis trasero y un eje delantero equipado con un motor Cummins de 560 caballos de fuerza y trae acoplado un remolque de caja seca para transportar todo tipo de productos perecederos consistente en su chasis de tres ejes traseros y uno auxiliar para ayudar a la maniobrabilidad del mismo remolque en las áreas de carga y descarga de mercancía así mismo lo tenemos rotulado con esta empresa panadera, mucho muy famosa en toda la República Mexicana y que en este camión luce bastante, bastante bien ya que esa empresa utiliza este tipo de camión, este tipo de modelo de camión para transportar sus productos elaborados con la harina de trigo y para ello nos encontramos en la ciudad de Río Verde, San Luis Potosí en donde llevaremos un cargamento de harina a la ciudad de Venegas en el mismo estado de San Luis Potosí y para ello procederemos a encender nuestro camión y acercarnos a la empresa que se encargará de cargar nuestro camión para transportar la mercancía así es que comenzamos encendemos nuestras luces porque son las 7 de la mañana y a esta hora todavía nos pueden multar por no tener las luces encendidas compañeros esperamos a que se ponga la luz verde para poder llegar a la empresa que cargará nuestro remolque y como podrán ver las calles de esta ciudad de Río Verde son demasiado angostas lo cual hace un poquito dificultosa la maniobrabilidad de nuestro remolque ya que es un remolque extra largo de 55 pies de largo lo cual hace un poquito difícil de maniobrar en las ciudades con calles pequeñas activamos nuestro GPS se encuentra hacia la derecha así es que esperamos a la luz verde para poder girar la compañía al parecer está allá al fondo la empresa Walbert es algo así como Walmart pero eso es un centro de distribución procedemos al área de recepción para ver que andén nos van a asignar para que carguen nuestro camión vamos a enter vamos a tu propio remolque y aquí está estamos en la ciudad de Río Verde San Luis Potosí y nos dirigimos hacia Venegas San Luis Potosí transportando 22 toneladas de harina y una distancia de trayecto de 303 kilómetros con una duración de 12 horas 12 minutos aceptamos el trabajo y observamos donde es el área para correcto ya está entonces nos metemos hacia la izquierda para acercarnos al área marcada para que carguen nuestro remolque correcto vamos a tener que regresarnos en U para meternos en reversa en el área marcada enfilamos nuestro remolque hacia el área indicada ajustamos nuestra cámara y metemos reversa para empezar con nuestra maniobra así es compañeros vean ustedes qué bonito luce este tractocamión con esa skin de bimbo compañía mucho mucho muy famosa a lo largo y ancho de la república mexicana y a la cual le prestaremos nuestros servicios para manejar su tractocamión en un trayecto de 303 kilómetros por las carreteras de San Luis Potosí así es que procedemos a ajustar bien el remolque para que quede alineado al área destinada para la carga de la mercancía correcto ahí está perfecto apagamos nuestro motor y que se inicie la carga de mercancía muy bien una vez cargada la mercancía iniciamos nuestro recorrido así es compañeros como pueden ver nos tocó una maniobra sencilla sin mayor dificultad ya que luego las áreas o los andenes que nos asignan para el cargamento están entre remolques y se dificulta bastante bastante la maniobra para acomodar el remolque en el área destinada para la carga pero esta vez tuvimos suerte y el área era demasiado sencilla para la carga de la mercancía y es que llegamos al semáforo y giramos hacia la derecha esperamos la luz verde para que no nos vaya nada multar ya podemos apagar nuestras luces correcto giramos hacia la derecha viendo que no venga carro que se pueda impactar con nosotros salimos a una velocidad lenta para tener mayor seguridad de que nos atraviese un carro una persona o un perro compañeros porque aquí todo es posible de pronto nos puede salir algún peatón despistado un perro cruzando la carretera y no queremos causarle ningún mal a nadie prendemos nuestra intermitente porque vamos a dar vuelta hacia la derecha izquierda nos abrimos un poquito vemos que no venga carro y procedemos a girar con toda la libertad luego luego vuelta a la izquierda como nos indica el gps para salir de la ciudad de río verde ahora si el gps nos mandó por un lugar medio feo compañero ven terracería sopas lugar peligroso para los transportistas nos pueden asaltar lugares muy solitarios ahí está la vaca ya vieron la vaca compañeros ahí hay otra vaca ya que estamos en un área todavía rural de la república mexicana pero pues qué raro que el gps nos haya mandado por aquí un lugar tan solitario es raro girar hacia la izquierda no viene carro no viene carro nos incorporamos ahora si a la carretera bien salimos bien compañeros no pasó nada todo salió bien ya Firulais venía temblando de miedo por meternos en un lugar así ese Firulais es un cobarde de primera se metió abajo del cántel el Firulais porque dijo no 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 aquí está muy feo yo me escondo ahí tú vigila que todo salga bien con el cargamento a que Firulais traemos verdad lo único bueno que ahorita en las maniobras de carga de mercancía el Firulais se la rifó nos dio muy bien que a la primera nos acomodamos sin ningún problema y con ayuda de Firulais no cabe duda que desempeño muy buen trabajo Firulais hace unos momentos a la hora de guiarnos y dirigirnos para acomodarnos en el área marcada ingresamos a nuestra cabina y como verán ahí va Firulais bien contento y feliz porque sabe que desempeño un buen trabajo el Firulais ah pero que quieren compañeros el Firulais quiere enterrarle los colmillos al producto terminado que traemos atrás dice que quiere unas donitas bimbo nada nada tonto el Firu dice que quiere unas donitas bimbo porque se le antojaron al Firu que hoy no quiere croqueta dice él quiere sus donas bimbo dice el Firu como ven compañeros ya le dije a ese Firu que eso no lo podemos tocar porque no es nuestro nosotros nada más lo vamos transportando perfecto traemos tarjeta llave por lo que es cobro automático así es buen firu nada de tocar el cargamento de ahí atrás ya que aparte de las toneladas de harina que llevamos también producto terminado consistente en pan bimbo y pan de dulce y firulais ya le está echando ojito a las donas que traemos a los paquetes de donas que traemos en el cargamento de atrás ese firulais es un dragón de primera compañeros dice que no quiere croqueta vio el tipo de cargamento que llevamos y dijo de aquí soy quiero una caja de donas no dijo un paquete dice quiere una caja dice pero está mal ese firulais porque ese producto no es de nosotros lo único que estamos haciendo nosotros es llevarlo a su lugar así es que firulais tienes prohibido siquiera mirar para atrás vas muy bien así de ladito firul área en reparación si es que disminuimos velocidad porque está el rojo y ese cuate ya lo vieron se iba a pasar el rojo compañeros nosotros respetando la señalización y ahí está un gandalla que dijo yo me paso pero ahí lo detuvieron le dijeron adónde 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 espérate y ahora no se mueve tienen que alcancemos a pasar ahí porque este cuate no más no se mueve ni modo creo que vamos a pasar por ahí ya vieron lo que hacen los imprudentes compañeros causaron que le hiciéramos daño a nuestro remolque en fin aquí adelante hay un taller al cual tendremos que pasar porque si se dañó nuestro remolque y allí nos lo repararán aquí estas curvas están un poquito sinuosas ya que están como que aperaltadas y tenemos que tomarlas con la debida precaución y a la debida velocidad ya que podemos voltearnos fácilmente ya que el peso nos puede ganar y entonces si se roban toda la mercancía compañeros ya ven que apenas hay un pequeño accidente en la carretera y la gente se deja ir sobre la mercancía siendo que es muy peligroso ya que otro camión puede impactarse y causar daños en las personas pero pues la gente por necesidad tal vez no entiende eso verdad y siempre que hay un accidente en carretera desgraciadamente en vez de ayudar a los conductores que estén bien o estén mal heridos no van a robar lo poco que lleva el tractocamión y es una pérdida total por eso hay que manejar con precaución compañeros despacio no excedernos del límite de velocidad para no voltearnos y que nos rapiñeen la mercancía así es compañeros en esta toma panorámica para que puedan ustedes apreciar este bonito camión con la llamativa skin que llevamos el día de hoy aquí está el taller compañeros vamos frenando porque por aquí está el taller al que vamos a pasar para que reparen nuestro camión y se encuentre en perfecto estado para llevar sana y salva la mercancía y también a Firulais que vaya sano y salvo así es que nos metemos por aquí es que es pura terracería como podrán observar y se levanta el polvaderón ahí adelantito es el taller al cual vamos a acudir correcto ahí vamos enter mantenimiento reparación reparar 22.000 infracción compañeros nada más todo por culpa de un irresponsable que se paró allí no nos dejaba pasar ni modo los gajes del oficio ni modo Firulais esta vez no fue culpa de nosotros fue una causa mayor en la que por culpa de un tercero nos causó daños a nuestro tractor camión nos incorporamos nuevamente a la autopista y nos enfilamos hacia nuestro destino cabina y regresamos a nuestra cabina después de esas bonitas tomas panorámicas del paisaje y de nuestro camión surcando las carreteras mexicanas. Así es compañeros, de nuevo, nueva cuenta, estamos aquí recorriendo parte del territorio nacional y transportando producto netamente y 100% hecho en México. Sí, le hacía falta la reparación a nuestro camioncito, se siente mucho mejor después de la reparación compañeros. Bastante, bastante bonito se siente nuestro camión. Cruzamos el trópico de cáncer compañeros. ¿Qué saben? El trópico de cáncer, ¿verdad? Es un meridiano que circunda el planeta Tierra y se encuentra a esa altura y es denominado trópico de cáncer. Ya que se encuentra en un área semi, semi tropical compañeros. Esa área de San Luis Potosí es un área muy calurosa y muy verde, muy bonita el área. Por eso se le denomina trópico de cáncer. Pero hace mucho, mucho calor en este rumbo también compañeros. Pero fíjense que es un calor medio agradable, no es tan seco como el del desierto. Nos incorporamos hacia acá porque nosotros vamos de derecha. Así es Firulais. Nada de que le eches tu ojito ahí atrás al cargamiento Firulais. Porque ese cargamiento no es de nosotros. Y no podemos disponer de nada de lo que viene ahí atrás. Ese Firulais nada más viene viendo a ver a qué horas me distraigo para ver si se pesca una caja de donas. Dice llora y tal. En cuanto se distraiga mi pareja le eche una cajita de donas, dice el Firu. Y esas 22 toneladitas compañeros se hacen sentir en estas bajaditas. Si no fuera por el freno de motor, créanme, bajaríamos hechos la raya. Con el peligro de que se calentaran las balatas y nos llevemos a cuanto cristiano se nos atraviese. Pero gracias al potente freno de motor de nuestro camión podemos controlar perfectamente bien esas bajaditas. Sin tener percance alguno. Ok, vamos a dar vuelta a la... Y izquierda. ¿Qué onda? Hay un cuate atravesado ahí. A ver si alcanzamos a... Sí, está. Está hasta acá. Podemos dar la vuelta hasta acá compañeros. Nos aseguramos que no venga ningún carro y giramos hacia la izquierda. Creo que ya de aquí nos va a tocar pura carretera federal, compañeros. Así es que tenemos que disminuir nuestra velocidad por precaución para evitar que se nos atraviese una vaca. Y ese firulais no desperdice nada, dice. No, ojalá y que se atraviese porque así ya tengo carnita rica y sabrosa para comer. Unos bistecitos de res me caerían muy bien, dice el firu. Si ese firu nada más piensa en pura comida, compañeros. Pero ya cuando le digo, ¿y qué tal si se atraviesa un perro? Dice, ay no, ay no, ay no, ahí sí no, ahí sí no, ahí sí no, dice. Ahí sí paso, dice el firu. Pero mientras se una res, un borreguito, dice, pues ahí sí. Ahí sí se lo... Puede cenar el firu, dice. Unos bistecitos. Un borreguito para comer una barbacoita, dice el firu. ¿Cómo ven al firu, compañeros? Nada más piensa en comida, pura comida, dice. ¿Verdad? ¿Verdad, firu? Dice que él no tiene la culpa de tener un apetito tan feroz, dice, dice el firu. Así nació y dice, yo siempre he sido de buen apetito. Dice el firu. Vean ustedes, compañeros, qué bonitos paisajes se ven aquí. Al fondo las montañas imponentes que se pueden observar. Unos lugares muy bonitos acá en San Luis Potosí. Mucho muy bonitos. Y así nuestro camión surcando las carreteras de San Luis Potosí. Pásale, pásale, compañero. Llevas prisa. Pásale. Nosotros no. Vamos despacios y tranquilos. Para llegar sanos y salvos a nuestro destino. Proseguimos. Con nuestro camino. Casi, casi a punto de llegar. Ya que en el GPS ya se distingue la ciudad de Venegas. Acercándose. Cuenta. 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 Gracias. Prendemos nuestra intermitente porque estamos a las afueras de la ciudad de Venegas. Pócelos, compañero. Procedemos a girar hacia la izquierda. Para llegar a nuestro destino final. Venegas, señores. Estamos en Venegas, San Luis Potosí. Aquí ya ven los árboles. Casi, casi tapan la avenida, compañeros. Solo espero no pasarme de la compañía, ya que casi, casi... Ah, sí, aquí está la desviación. Donde vamos a entrar. Correcto. Procedemos a... Girar. Y acomodarnos. Bajar. O... Entrar. Donde te lo dejo. Veamos dónde es. Ah, es allá, compañeros. Nos activamos nuestra cámara 2. Para... Observar bien. Así, correcto. Parece que no es tan complicado. Pero por lo mientras... Ajustamos nuestra cámara para... Poder llevar a cabo nuestra maniobra. Sin mayor inconveniente. Correcto ahí. Nos posicionamos acá. Nos hacemos un poquito más para adelante. Y desde aquí comenzamos... A maniobrar. Metemos reversa. Y empezamos a enfilar nuestro remolque. Y como les comentaba, compañeros... Es un centro... Como tipo centro comercial... Donde... Llega el producto terminado... Para la venta en aparador. Y también... El cargamento de harina... Que yo creo que... Como es tipo Puebla aquí... Aquí yo creo que se vienen a surtir de harina... También... Algunos pobladores... De Venegas. Ya que el cargamento es consistente en... Harina... Y en... Producto bimbo terminado. Para el consumo inmediato. Tres quesitos. Recién traído de la planta... De distribución... En... Río Verde, San Luis Potosí. A ver... Me pegué mucho, compañeros. Bueno... Alcanzamos a corregir bien ahí. Tampoco me ando llevando... Los carritos de autoservicio. Jeje... Pero no. Los libramos sin problema. Ahí la llevamos bien. Ahí la llevamos bien. Ahí la llevamos bien. Un poquito más... Ajustándonos. Ajustando, ajustando... Enfilando, ajustando... 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 Perfecto. Así pueden ver... Como... El eje... Trasero... Del remolque gira... También... Para facilitar... La maniobra. Firulay se está discutiendo... Con las... Señas... Que nos está haciendo... Para poder acomodar... Nuestro remolque... Compañeros. Se me hace que... Voy a terminar comprándole... En el Oxxo... Su paquete de donas Bimbo... Para que... Este contento... Ya que se las está... Desquitando... Bastante bien ese Firo. Vean... Perfectamente vamos a entrar... Gracias a las... Señas de... Nuestro queridísimo Firulay... Que nos está guiando... En esta maniobra... Perfectamente bien compañeros. Y entramos... Exactos. Gracias Firulay... Muy buen trabajo desempeñado. Procedemos a apagar nuestro motor... Damos Enter... Y... Excelente. Muy bien compañeros... Pues eso ha sido... Todo... Por el día de hoy... Espero que este video... Haya sido de su agrado... Y de antemano... Una disculpa... Por haber podido subir... Videos... Durante el fin de semana... Pero pues... Por causas... De fuerza mayor... Bien... Firulay se despide de ustedes... Les agradece... Los likes... En los comentarios... Y que... Pregunten mucho por el... Y no se olviden... Compartir... Comentar... Y si son nuevos... Suscribirse... Compartan... Compartan compañeros... Para que cada vez... Hacemos más... Y crezcamos... En esta comunidad... Ya que... Si no se puede... Crecer... No podremos jugar... Nuestros convoys... En nuestros queridísimos... Juegos de ATS... Y ETS... Bien... Sin más... Por el momento... Me despido... Y recuerden... Hacer el bien... Sin mirar a quien... Adiós...